Buenas noches, ¿Cómo están? Estimados eh colegas, muy buenas noches, nuevamente me siento grato de volverlos a ver a cada uno de ustedes, y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión más que tenemos previsto. El día de hoy eh la clase eh vamos a ir aterrizando progresivamente al tema curricular, ¿No? Hemos este iniciado a partir de un gorro muy grande que es hablar de de la sociedad del conocimiento, ¿No? Hemos hablado un poquito acerca de los grandes documentos que rigen la educación en el país, como el proyecto educativo nacional, como el marco nacional de cualificaciones, entre otros documentos, eh además de ello, este también hemos hablado un poco acerca de las competencias que debe tener eh un docente de la EVA, para eso hemos revisado el marco del buen desempeño docente, paralelamente estamos leyendo algunos textos, este, que todos los maestros de la EVA tienen que leer, son documentos referenciales, como el de César Picón, ¿No? Y otros documentos que también me he encargado, digamos, eh compartir con ustedes, para un poco involucrarnos en todo este tema de la educación de jóvenes, de adultos, y de este, de personas adultas mayores, ¿Verdad? Eh, y vamos a seguir leyendo, en realidad, varias lecturas, estamos ingresando al tema curricular, y la anterior sesión, la anterior sesión, hemos un poco enfatizado el tema de, de, eh, del currículum, hemos hablado un poquito acerca del currículum en la anterior sesión, y, eh, a ver, hemos enfatizado, por ejemplo, cuáles son esas competencias, ¿No? Que existe, eh, en el currículo nacional, las treinta y competencias, este, ¿Qué es el currículo nacional, etcétera? Hemos ido hablando también acerca de, de, este, ¿Cuáles son esos enfoques transversales que tiene, ¿No? La, la educación básica a, eh, en general, ¿No? Esos siete enfoques transversales, pero además de estos enfoques, eh, ¿Cuáles se enfatizan en la educación básica alternativa, ¿No? Eh, los que han tenido la oportunidad de leer, seguramente ya, alguno de los programas curriculares, porque no he enviado todos, ya, recién el día de hoy he enviado, creo que un programa curricular del nivel inicial e intermedio, pero ustedes básicamente han tenido el del avanzado, pero ya tienen, digamos, en el WhatsApp esta información, que siempre es un documento referencial, se van a dar cuenta, por ejemplo, que, este, este enfoque, eh, que es, eh, una orientación hacia, hacia el éxito, ¿No? Este, es clave dentro de la EVA, ¿No? Porque lo que queremos es que nuestros estudiantes de la EVA, cuando egresen, puedan, digamos, emplearse, o generar un autoempleo, entonces, queremos que sean exitosos, queremos que consigan un trabajo, queremos que aporten al erario nacional, queremos que sean productivos, entonces, eh, parte, digamos, de, de, del currículum, también no debe perder esa perspectiva, y el día de hoy vamos a hablar bastante acerca de, de varias cosas. Muy buenas noches a todos, entonces, suelen, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh, no te vi la anterior sesión, creo, suelen, ¿No? No te vi. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del enfoque de competencia, y después vamos a retomar, eh, las exposiciones, ¿Ok? Para nuevamente entrar, eh, en el, en el, en los procesos curriculares, ¿No? Porque hay algunos de, de, de vuestros compañeros que van a exponer algunos temas puntuales acerca de los programas curriculares. Por otro lado, también yo les he pedido a ustedes que hagan una especie de comparabilidad, ¿Ok? La comparación. No se olviden que la comparación es un proceso cognitivo, ¿Ok? Y, eh, el proceso de comparación, ¿Qué implica? Establecer diferencias y establecer semejanzas. Evidentemente, muchos de ustedes podrán decir, este, bueno, no se puede comparar, ¿No? Pero sí, podríamos establecer ciertas, ah, diferencias, ciertas semejanzas, ah, finalmente, los programas curriculares se trabajan en el marco del currículo nacional, pero puede ser ahí que hay algunas, este, diferencias o semejanzas. A ver, ¿Me copian? ¿Sí? ¿Me escuchan muy bien? Si me escuchan muy bien, por favor. Hola, Elizabeth, ¿Cómo estás? Como siempre, con tu delicioso quechua, este, alianchu, ¿Cómo están? ¿Está bien? Huayca pana y cuna. A ver, fíjense, yo les he estado hablando acerca de, este, de alguna tarea que les había entregado la anterior sesión que tenemos que ir subiendo al Padlet para establecer esa comparación, les decía, entre, entre el currículo nacional y los programas curriculares, ¿No? Entonces, esto lo hice con un propósito de que podamos involucrarnos un poquito más en los programas curriculares que después, más adelante, nos van a este servir, ¿No? De referente para, para nuestro trabajo. El día de hoy vamos a trabajar el enfoque de competencias, es decir, antes de planificar y de diversificar, primero tenemos que entender el currículo nacional, y por otro lado, tenemos que comprender el enfoque de competencias. Entonces, hoy voy a, este, explicar un poquito el enfoque de competencias, y a las personas que recién se han estado también conectando, ¿No? Les he indicado que van a exponer dentro de un momento, ¿No? Todavía vamos a hacer una antesala a la explicación que tenemos previsto para el día de hoy, y es que vamos a trabajar ya la sesión número diez, fíjense, la sesión número diez, ¿No? Que tiene que ver con el enfoque de competencias. Entonces, para poder, este, tratar este tema, que en realidad me apasiona el tema del enfoque de competencias, me agrada ese tema, pero en realidad los maestros también hemos tenido ciertas dificultades en su comprensión y en el uso, en la práctica del enfoque de competencias, ¿Sí? Entonces, pero el día de hoy vamos a tener como que un marco general de lo que que estamos entendiendo por por el enfoque de competencias, sé que ustedes ya lo conocen, ya lo manejan, y vamos a este ahí tratar en lo posible de de que ustedes recuerden este enfoque, ¿No? Primero, cuando hablamos del enfoque de competencias, tenemos que ver que supone un cambio en la relación con la información. Cuando la información ingresa a tu cerebro, cuando la información ingresa a tu cerebro, ¿Tú qué haces con esa información? La procesas esa información en tu cerebro, ¿Sí? La procesas, pero esa información no queda en tu cerebro, esa información se exterioriza, se comparte, ¿Ok? Entonces, con una información, tú generas nueva información. A partir de una idea, tú generas nuevas ideas, produces, aplicas, actúas. Entonces, aquí hay algo clave, ¿No? Cuando nosotros hablamos del enfoque de competencias, tanto para la educación, de la educación básica regular, como también para la educación básica alternativa, supone un cambio en la relación de información. Y esto tiene que ver con que yo no puedo aprender de manera pasiva y acrítica. Ya, ese es un tránsito que vamos a superar. Yo no puedo aprender de manera pasiva, como lo estamos haciendo en este momento. En este momento solo me están escuchando. Ese es un aprendizaje de carácter pasivo. En este momento ustedes no están cuestionando, no preguntan. Ese es un aprendizaje acrítico. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos dialogar, necesitamos conversar, necesitamos que ustedes produzcan información, que sean prosumidores de información, ¿Sí? Por eso es el padre, ¿OK? Por eso nosotros en esta especialización utilizamos dos dinámicas comunicacionales. Uno, sincrónica es esta mirada, y la asincrónica para que ustedes puedan producir información. Y en el padre tenemos una tarea de comparar, desarrollar un proceso cognitivo que es la comparación, establecer, establecer ahí diferencias y semejanzas. Entonces, tenemos que transitar de este tipo de aprendizaje pasivo y acrítico donde el profesor es el único que habla. En este caso, yo, ¿Sí? Entonces, ahorita, ustedes podrían decir, ah, quiere decir, entonces, profesor, que usted nos está enseñando de manera acrítica, de manera pasiva, ¿Sí? Es un modelo, es un enfoque, es un paradigma, el, este tipo de enseñanza. Pero tenemos que transitar a esta, que es activa, reflexiva. Entonces, cuando transitamos nosotros a la activa y reflexiva, el estudiante se involucra en el desarrollo del aprendizaje. El estudiante participa, ¿Sí? El estudiante opina, el estudiante produce, el estudiante utiliza la información. Por eso, cuando, cuando nosotros trabajamos de manera pasiva, solo recibimos información, solo registramos información, solo recordamos la información y podemos hasta reproducir. Porque yo te puedo preguntar, suelen, ¿Qué dije? Me estás escuchando, suelen, no te distraigas, ¿Qué dije? Entonces, cuando yo hago esa pregunta. Cuando yo hago esa pregunta es reproducir, lo que estoy buscando es que suelen reproduzca lo que estoy diciendo, ¿Se dan cuenta? Esa es una enseñanza pasiva o acrítica. Pero si es activa, entonces tenemos que discutir, tenemos que debatir, y eso es fundamental. Bueno, en dos horas que tenemos a la semana, es bien complejo, digamos, desarrollar también este tipo de este de de trabajo, ¿No? Por por la circunstancia hemos hecho esta especialización a distancia, pero básicamente este es un tema que se tiene que trabajar también de manera presidencial, pero sin que esto tampoco signifique que este trabajar a distancia no sea bueno, por supuesto que es bueno. Entonces, el ser activo no es que el maestro sea solamente activo, sino también los estudiantes. Ah, entonces, cuando pasamos a ese nivel de este de enseñanza o aprendizaje activo y reflexivo, dejamos de almacenar solo información, ¿Ok? Entonces, ese cambio es importante, dejamos de almacenar solo información. Yo no quiero almacenar solo información, yo quiero utilizar la información, por lo tanto, ¿Qué significa? Tengo que buscar, por eso les este les doy lecturas para que ustedes puedan buscar, escudriñar la información, tienen que producir información, tienen que cotejar, tienen que comparar, tienen que discutir la información. Entonces, eso es, digamos, el cambio que supone trabajar desde un enfoque de competencias, usar la información, ¿Ok? Entonces, me gustaría que para que haya retorno, y no sea solamente esto un monólogo, me gustaría que ustedes en el chat, en el chat, me puedan decir, ¿Cómo puedo yo desarrollar un aprendizaje reflexivo y activo? ¿No? ¿Cómo? A ver, a ver, algunas ideas, porque eso implica desarrollar competencias, ¿Cómo? Ustedes me van a decir ahora en el, en el, en el, en el chat que tenemos de, de, de esta, digamos, comunicación sincrónica, ¿Cómo puedo desarrollar esta, este aprendizaje activo y reflexivo? A ver, escriban, escriban en el, en el, en el chat, escriban en el chat, a Mercedes, ya, que, que interesante, debatiendo, excelente, y eso es clave, pues, este, Mercedes, si es que vamos a trabajar en la EVA, ¿No cierto? Participando, poniendo ejemplos, Alfonso, excelente, a ver, los que desean, pueden poner incluso un ejemplo, así como lo dice Alfonso, a ver, ¿Cómo podría ser una educación de, activa y reflexiva? Contextualizando, qué interesante, claro, porque la competencia tiene que ser pertinente, y por lo tanto, la contextualización es fundamental, Darwin, por supuesto que sí, a ver, a través de solución, ah, muy bien, estableciendo soluciones, este, Carlos, me parece bien, ¿No? Porque uno de los propósitos de la competencia es establecer soluciones, resolver problemas, a ver, Elizabeth, realizando el empleo de herramientas digitales, bueno, el uso, la utilización de las herramientas, ya te permite desarrollar la competencia, planteando casos, suelen, claro, que te brinden posibles soluciones, consensuando, poniéndonos de acuerdo, haciendo preguntas, repreguntas, interesantes, situaciones reales, si eril, propiciando el cuestionamiento, claro, porque eso es este, activo y reflexivo, cuestionar, cuando uno cuestiona, promueve, pues, el debate, plantea argumentos, justifica, ¿Ok? Entonces, ese es el cambio, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de competencias, primero tenemos que, este, transitar de un aprendizaje pasivo a crítico, a un aprendizaje activo, reflexivo, crítico, ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, un primer, un primer, este, tema que tenemos que ir, este, entendiendo cuando hablamos del enfoque de competencias. Pero aquí hay un concepto que a mí me agrada, me agrada bastante, y además ha sido referente para el currículo nacional, yo voy a invitar a uno de ustedes para que podamos leer este concepto, a ver, voy a invitarte, Ángela, ¿Estás ahí, Ángela Aguilar? ¿Sí? ¿Me escuchas, Ángela? Ángela Aguilar, ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Ajá. Algunos de ustedes no escuchan, o, o, de repente, no estamos teniendo retorno, ¿No? Hay alguna dificultad con algunos, o tenemos miedo de participar, es muy probable, ¿Sí? Tenemos miedo de participar, entonces, eso no puede ser, ¿Ok? Todo se está registrando aquí. A ver, Everson Quispe, Everson, ¿Me ayudas, por favor, con la lectura, Everson? Everson, ¿Estás ahí? Buenas noches, profesor, colegas, buenas noches. Sí, profesor. Hola, Everson, a ver, leemos lo que nos dice Levoder, a ver, vamos, Everson. Levoder, dos mil, nos proviene contra una definición, parte, no se ve, no se ve bien. Estás con el celular, Everson, entonces. Sí, maestro, estoy, trabajo, ¿No? Ok, ya, está bien, vamos a tener dificultades. A ver, este, voy a invitar a Dina, Dina, ¿Estás ahí, Dina? Dina, ¿Sí? Caramba, ¿Dónde estás, Dina? Me estás escuchando, ¿Verdad, Dina? A ver, voy a invitar nuevamente, a ver. Ya, ya, profesor, yo lo, yo lo leo, soy Ángela, profesor. Hola, Ángela, qué bueno. Perdón. Ayúdame con la lectura, Ángela. Ok, muy bien. Levoder, nos previene contra una definición débil de las competencias, suma de conocimientos de saber hacer o saber estar, o como la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos. Y nos recuerda que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y que no se transmite, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz. ¿Qué construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados? El profesor solo crea condiciones favorables para la construcción siempre personal de las competencias. Para el Voter, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones que cada vez son más complejas. Muy bien, Ángela. Ok. A ver, ¿qué hemos entendido? A ver, ¿quién me puede ayudar a, digamos, explicar lo que dice el Voter? Podemos habilitar el micro. ¿Quién me ayuda a explicar lo que dice el Voter? ¿Quién me ayuda a explicar? A ver, porque estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo. A ver, Alfonso, ¿tú te animas? Maestro, sí, buenas noches con todos. Bueno, este es mi aporte. Dice que los maestros tendrían que dar instrumentos materiales, ¿no? Y a partir de eso tendríamos que construir nosotros el objetivo que se quiere lograr, ¿no? O sea, tenemos que construir nosotros, nos da, el y nosotros tenemos que construir. Eso es lo que, eso es lo más valioso y lo más bonito que se puede, de lo que se puede aprender y hacer también, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Ok, Alfonso, entonces el docente genera condiciones para que el estudiante, de manera personal, construya sus propios conocimientos, ¿ok? El docente genera condiciones para que el estudiante de manera individual, de forma autónoma, construya sus aprendizajes. A ver, vamos, este, María del Pilar, ¿qué nos puede decir? A ver, están levantando. Buenas noches. Larwin, este, los que han levantado la mano primero, sí, porfa. María del Pilar. Buenas noches, maestro, buenas noches, colegas. Sí, bueno, me parece interesante cuando nos habla que el centro de todo, del aprendizaje, va a ser primero el sujeto, ¿no? Entonces, el maestro pasa a ser el facilitador. En ese sentido, para poder, este, construir una competencia, ¿qué es lo que nos sugiere? Que se tienen que realizar una serie de actividades, las cuales tienen que ser con conocimientos especializados, ¿no? Por ejemplo, en el, ahora trabajamos con experiencias de aprendizaje. No tenemos un tema transversal para todos y cada especialidad trabaja ese tema, pero a partir de los conocimientos científicos de cada especialidad. Gracias, maestro. Excelente. ¿Ibas a decir algo, Elizabeth? Buenas noches, maestro y colegas presentes. Sí, maestro, quería aportar también referente al texto. Bueno, nos hace conocer sobre las personas competentes que tienen saberes competentes y que el centro de atención es el sujeto aprendiz. Eso hace referencia a la teoría de Ausberg sobre el aprendizaje significativo. Y también en el texto señala sobre lo teórico y práctico vale la mano. ¿De qué nos vale leer textos? Saber múltiples conocimientos y de nada sirven si no lo ponemos en práctica, maestro. Eso es lo que puedo decir. Muy bien. Darwin, ¿Ibas a decir algo, Darwin, antes que participe Rodolfo? Sí, profesor. Disculpe, ¿se me escucha, profesor? Sí, muy bien, Darwin. Ya, sí. Considero que el texto, bien claro lo dice, ¿no? El estudiante es el que, bueno, el profesor es el orientador nada más y el estudiante es el que construye su propio aprendizaje, pero también considero de que es más factible que en conjunto, no lo tanto particular, sino trabajar en grupo es más factible, reseccionar más el conocimiento, la construcción del conocimiento. En grupo considero yo, no tanto individual. Yo lo veo así, profesor. Está bien. A ver, pero ahí vamos a aclararnos, Darwin. Me parece bien lo que tú dices, se tiene que trabajar en equipo, sino que cuando nosotros hablamos del enfoque de competencias, la construcción o el desarrollo de los aprendizajes, el desarrollo, es autónomo, ¿ya? Es autónomo, porque ¿quién va a construir sus propios aprendizajes? Es el estudiante. Claro, desde una perspectiva socioconstructivista, eso yo lo puedo trabajar en equipo, pero después de trabajar en equipo, de manera individual, cada uno va a desarrollar sus propios aprendizajes, es decir, lo que tú dices, se complementa, ¿no? No estamos estableciendo acá una, este, digamos, controversia entre un aprendizaje individual y un aprendizaje en equipo, para nada. Esa es la estrategia ya, yo puedo trabajar de manera individual o puedo trabajar en equipo, pero la construcción de los aprendizajes siempre va a ser de manera autónoma, a eso se refiere. Entonces, a ver, me parece Cheryl, que también tienes ahí alguna una participación, tiene que ver, nos dice, que primero está centrado en la persona ya, que es una construcción personal y autónoma, y que el maestro genera y genera condiciones para este aprendizaje. Miren lo que voy a resaltar, lo que voy a resaltar de 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 este concepto del levodea. Primero nos dice, no es una simple aplicación, aplicación, fíjense, aplicación, y cuando nosotros hablamos anteriormente, hablamos pues de transitar, ¿no? De esa enseñanza pasiva, crítica, una activa y reflexiva, que es utilizar la información, utilizar la información, es decir, llevar a la práctica, ¿no? No es una simple aplicación, nos dice el levodea, ¿sí? Tampoco nos dicen, no es un conglomerado de conocimientos que están fragmentados, que están hechas de migajas de saber hacer. No, 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 es un saber combinatorio. Levodea ya nos ha planteado aquí un concepto interesante, la competencia es un saber combinatorio. Eso es clave para levodea, porque cuando tú aprendes, combinas tus capacidades, ¿ok? Combinas, y ahorita vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con ejemplo vamos a hablar para levoder el aprendizaje desde un enfoque de competencias, es un saber combinatorio, porque no solo combinas conocimientos, también ese conocimiento lo combinas con tus habilidades, con tus valores, con tus procedimientos, con tu temperamento, con tus propios recursos, ¿sí? Y algo muy importante, la competencia no se transmite. Tu estudiante no va a ser competente porque tú le transmites la información, no. Entonces ahí Darwin viene el tema del aprendizaje autónomo. El docente no va a lograr que el estudiante aprenda si le transmitimos solo información, no. El estudiante de manera autónoma tiene que leer, tiene que cuestionar, tiene que analizar, tiene que comparar, tiene que producir. Entonces a eso hablamos, digamos, de un aprendizaje autónomo, porque él es el centro, digamos, del aprendizaje. Y miren, ese saber combinatorio, ¿qué va a permitir? Que el estudiante, y nuevamente acá voy a subrayar, va a movilizar múltiples conocimientos especializados. Moviliza. ¿Qué es lo que moviliza? Las capacidades, pues. Y el docente solo crea, digamos, este, condiciones para que el aprendizaje, este, sea realmente autónomo del estudiante. Miren, este es un concepto teórico, ok, pero lo vamos a ir a ver a partir de algunos temas que he ido trayendo, eh, ir, eh, entendiendo mejor, ¿ok? A ver, ¿qué es el enfoque de competencia? ¿No? El enfoque, primero, es una actuación compleja. ¿Qué es el enfoque de? Una actuación compleja. Fíjense, es un saber combinatorio. Entonces, mejor lo voy a anotar, lo voy a anotar acá. Es una actuación compleja. Una actuación compleja. El enfoque de competencias es un saber combinatorio. Ah, caramba. Combinatorio. Fíjense, la actuación compleja. Imagínense la situación que yo viví hace algunos minutos cuando se apagó mi, mi computadora. Una actuación compleja. Me tuve que tranquilizar. Porque si me desespero y digo, ¿ahora qué hago? Mis clases. No podía desesperarme. Me dejo entender. Tengo que tranquilizarme. Respirar un momento y decir, voy a esperar a que esta laptop realmente nuevamente se prenda. Entonces, eso tiene que ver ya con una actitud, ¿no cierto? Con una actitud. Tiene que ver con la emoción que sientes. No solo es la actitud, es la emoción. Si es preocupación, si es incomodidad, si es molestia. Entonces, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una emoción. Pero, además, tiene que ver con el dominio, digamos, de ciertas habilidades en tecnologías. Porque no podía prender la máquina. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, tuve que utilizar algunas, este, habilidades que tengo para activar la máquina y dejar que se siga reiniciando una y otra vez. Ah, tiene que tener, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces, no solamente es la emoción, la actitud, tiene que ver con el conocimiento. Esa, es una actuación compleja. Y estoy combinando, ¿qué estoy combinando? Distinto tipo de saberes para el logro de un determinado propósito, que es desarrollar mis clases, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, una competencia. Según el currículo nacional, y lo quiero explicar porque el currículo nacional, ¿cómo lo entiende las competencias? El currículo nacional entiende a la competencia como una facultad. Una facultad que tiene la persona de combinar capacidades, de combinar características personales, tus habilidades socioemocionales, de lograr un propósito específico, ¿no? Como lo decían muchos de ustedes, me parece que Darwin, ¿no es cierto? Establecer soluciones en una situación determinada, porque la competencia se desarrolla en situaciones determinadas que, que se pueden presentar en la vida real o en la imaginación también, actuando de manera pertinente, con sentido ético. Así lo define el currículo nacional, la competencia. Pero lo que combinamos son capacidades, fíjense. Combinamos capacidades, entonces, cuando hablamos de capacidades, tenemos que decir, ¿pero qué es una capacidad? Según el currículo nacional, yo estoy explicando según el currículo nacional, la capacidad es un recurso, un recurso que puede ser interno, que tú lo tienes, tú tienes ese recurso, o puede ser un recurso externo, es decir, tú usas un medio externo para desenvolverte, para ayudarte. Por ejemplo, para mí un recurso externo es mi pizarra digital. Y yo uso la pizarra digital para mis clases, pero este es un recurso de carácter externo que me sirve para dictar las clases. Entonces, las capacidades son de manera interna o pueden ser de forma externa. Son recursos, según el currículo nacional, recursos para actuar, para actuar de manera competente. Entonces, cuando hablamos de una actuación compleja, compleja, movilizamos un conjunto de capacidades. Por eso es complejo. ¿Qué es lo que movilizo? Movilizo conocimiento, es claro. Movilizo teorías, conceptos, procedimientos, en los distintos campos del saber. Movilizo mis habilidades, el talento, la pericia, la actitud, sean estas habilidades cognitivas o motoras, o las actitudes, la disposición que tengo para actuar, mi forma de pensar, mi enfoque, mi forma de sentir, mi comportamiento, mis valores. Todo eso tiene que ver con los recursos para actuar. Entonces, yo movilizo un conjunto de recursos que son capacidades para el desarrollo de esa actuación compleja, que es la competencia. Miren, a mí me agrada mucho que hay algunos autores que plantean, por ejemplo, que estas capacidades que se van a movilizar, les decía, son propios de la misma persona, son propios de la persona, pero también estas capacidades son recursos del entorno. El hecho de que tú estés con el celular escuchando esta clase, entonces, hace que estás utilizando tu habilidad del uso de la, en este caso, del celular y del aplicativo que estás utilizando para escuchar estas clases. Entonces, cuando movilizamos recursos internos y externos, nos estamos refiriendo a todos estos tipos de recursos. Fíjese, el conocimiento es un recurso, ¿sí? Procedimental, puede ser conceptual, ¿no? Fáctico, o son las habilidades cognitivas que también desarrollas, son saberes internos que uno tiene. Todas las habilidades cognitivas, tienes la capacidad de inferir, tienes la habilidad de comprender, de comparar, de escuchar, de proponer, ¿no? Entonces, muchos de ustedes están anotando, están resumiendo, están haciendo organizadores visuales, están colocando ideas. Entonces, hay habilidades relacionales, por ejemplo, el establecer, digamos, redes de trabajo, la capacidad de influir ante las demás personas, o algunas herramientas cognitivas que puedes utilizar. Algunos utilizamos esquemas, por ejemplo, organizadores gráficos, para organizar la información, porque uno aprende mejor cuando establece un organigrama, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, o una línea del tiempo, o tus propias cualidades personales te van a permitir desarrollar la competencia. Entonces, fíjense todos los recursos de carácter interno que necesitamos para movilizar, ¿no? Este, estas capacidades. Y los externos, puedes tener un banco de datos. Por ejemplo, a mí me agrada los bancos de datos. Yo tengo cantidad de banco de datos. Antes almacenaba en el disco duro, ahora lo almaceno en la nube, el banco de datos. ¿Por qué? Para mí, les digo, para mí, yo, yo, a mí me me agrada, digamos, tener bastante información para leer esa información, resumir la información, y luego explicarles. Es decir, si no tengo mi banco de información, no soy nada. ¿Me dejo entender? Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro banco de información. Hay documentos de la EVA que tengo interesantes, que más adelante lo voy a compartir, pero eso es mi banco de información. Tengo cantidad de libros que hablan sobre el enfoque de competencias. Es una cantidad. Entonces, uno dice, ¿tantos libros de competencias? Sí, es mi banco de información. Con ese banco de información puedo yo dirigirme a ustedes y explicarles a ustedes. Entonces, pueden ser diccionarios, pueden ser manuales, computadoras, calculadores, otro tipo de instrumentos, ¿no? De las tecnologías que nosotros utilizamos, combinamos, ¿no? Movilizamos para el desarrollo de la competencia, para, para tener esa actuación compleja. Cuando se habla de actuación compleja, me recuerda a Edgar Morin, Edgar Morin. Edgar Morin escribe una obra que se llama El pensamiento complejo, ¿sí? Pensamiento complejo, y me agrada Edgar Morin, ¿por qué? Edgar Morin nos dice, las personas, si queremos desarrollar actuaciones competentes, actuaciones competentes, o actuaciones complejas, tienen que desarrollar el pensamiento complejo. ¿Pero qué es el pensamiento complejo? Establecer redes. Eso es pensamiento complejo. Establecer redes, concatenar, articular, engranar. Si ustedes se imaginarían todas las actividades que desarrollo, entonces uno dirá, uy, tantas actividades desarrollas. Sí, porque estoy preocupado de una actividad, de otra actividad, de otra. Tantas redes neuronales hay en mi cerebro, que mi cerebro está activo. Tenemos que generar redes en el cerebro del estudiante, sea niño, sea adolescente, sea joven, o sea adulto. Hay que generar redes. Tiene que aprender a, este, establecer redes cognitivas, redes mentales, redes, este, de carácter actitudinal, emocional, motoras, todo tipo de redes. Por eso se habla de la programación neurolingüística, porque tenemos que establecer estos procesos sinápticos. Yo diría, la sinapsis de la pedagogía, la sinapsis de la pedagogía, del pensamiento complejo, es establecer sinapsis, ¿sí? Porque es establecer redes, redes. Entonces, cuanto más ocupado estás, tu cerebro está activo. Entonces, tus actuaciones son complejas, ¿se entiende? Profesor, todo eso es teoría. Por supuesto que es teoría, pero ahorita vamos a poner un ejemplito más, ¿ya? A ver. Acá hay el mismo texto de Levodé, ¿ok? En el mismo texto de Levodé. Acá hay un concepto de Levodé que nos dice, la competencia es un saber combinatorio, ¿ok? Acá nos está diciendo, la competencia es un saber combinatorio. Según el Currículum Nacional de la Educación Básica, esta combinación recae, a ver si me han entendido, esa combinación recae en el uso de, pongan en el, en el, en el chat. A ver, ese saber combinatorio recae en el uso, en el uso de qué? De los desempeños, de los indicadores, de las capacidades, de los conocimientos. ¿Cuál es la respuesta? A ver, quiero que haya retorno. A ver, vamos. A ver, ¿qué dicen? Claro, no se puede hacer las capacidades de manera aislada, pues, Jeril, por supuesto. A ver, muy bien, Carlos, desempeños, Ana, las capacidades, ¿ok? Carlos, los desempeños, ya estamos ahí, para Mercedes también están las capacidades, excelente, muy bien. A ver, ¿cuál sería para los demás? La C, Jeril, a las capacidades. Isaura, también para las capacidades, es decir, por mayoría vamos a decir capacidades y no desempeño, ¿sí? ¿Sí? A Darwin, también para ti las capacidades. Ah, muy bien, qué interesante. Si nosotros vamos a, porque estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo, si nosotros vamos a establecer saberes combinatorios, vamos a movilizar, vamos a movilizar recursos, nos estamos refiriendo obviamente a las capacidades, claro que sí, estamos hablando de las capacidades, de estos recursos para actuar, para actuar, para actuar, ¿sí? Las capacidades son recursos para actuar, recursos para actuar, por eso yo los combino, los movilizo para poder actuar y desenvolverme. Entonces, Everson, ¿ok? Everson, Carlos, no es desempeño, el desempeño es la demostración, ¿ok? La demostración de tu aprendizaje, la demostración de cómo estás actuando de manera competente, es la evidencia de cómo te estás desenvolviendo de manera competente, ese es el desempeño, tu actuación en la práctica, ese es el desempeño, pero el saber combinatorio está asociado al uso de, ¿de qué? De las capacidades, ¿sí? Porque voy a combinar, ¿qué voy a combinar? Las capacidades, los recursos para actuar. ¿Ok? Eh, me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando, sí? Sí, maestro, se me escucha. Ok, gracias, Cheryl, excelente. Entonces, por un momento estuve como que la máquina nuevamente me quiere jugar mal. A ver, para preguntarles nuevamente, porque tenemos que, si vamos a entrar al tema del currículum, tenemos que manejar estos conceptos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? Nuevamente les pregunto, y eso ya les he preguntado en algún momento, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? Escriban los propósitos del aprendizaje en el chat. A ver, vamos, en el chat, ¿cuáles son esos propósitos? Los propósitos del aprendizaje, tenemos que tener claridad, porque como estamos entrando al tema curricular, y el currículo está planteado desde un enfoque de competencias, y tenemos que desarrollar actuaciones complejas, tenemos que promover saberes combinatorios, miren lo que estoy hablando, esos son los términos que tenemos que utilizar, ¿cuáles son esos propósitos del aprendizaje? Curricularmente hablando. Vamos. Sí se la escucha, maestro. Uy, ya, muy bien. Sí se la escucha, maestro. Excelente, yo dije, estoy solito, creo, me parece, porque, a ver, estoy teniendo acá una dificultad con la máquina, dije, de repente no me están escuchando. A ver, entonces, estamos ahí escuchando, y eso, y eso en realidad me agrada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de propósitos del aprendizaje, a quién, a qué nos estamos refiriendo, a la competencia, claro que sí, a la competencia, a la capacidad, a la capacidad, ya, estamos refiriéndonos al desempeño, al estándar de aprendizaje, a los enfoques transversales, ok, siempre con algunos problemas, pues, que la tecnología a veces nos juega, ¿no? Este, en contra, pero yo les cuento, así, este, con toda sinceridad, felizmente tranquilo, tranquilo, porque sé que ustedes están ahí esperando, ¿verdad? Si, si hay retorno, están ahí, a ver si me pueden responder, por favor, están ahí, y. Sí, maestro, lo estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en realidad, son, este, situaciones que se presentan, yo les estaba hablando un poco acerca de los propósitos del aprendizaje, y esto es clave, conocerlo, porque para poder manejar el tema del currículum, necesitamos manejar estos cinco elementos claves que tiene el currículum, los propósitos, los propósitos, uno, la competencia, ¿sí? El segundo, las capacidades, el tercero, los desempeños, el cuarto, estamos hablando de los enfoques transversales, y el último, los estándares, estándares, entonces, competencia, capacidad, desempeño, enfoques transversales, y estándares de aprendizaje. Esos son los propósitos, los propósitos. Muy bien, estaba liderando Miss Anita, excelente, Suelen, Anita, muchísimas gracias, más bien, por, 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 digamos, liderar este, este, esta transición, ¿ok? Anita, muchas gracias. Miren, vamos a leer el siguiente texto, ¿ya? Y voy a invitar a Anita, ya que Anita está, este, estaba liderando, ayúdame, Anita, a ver, a leer esta casuística, y a partir de ello vamos a conversar un momento. Anita, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, gracias, profesor. A ver, vamos, Anita. Bien, el profesor explica el primer día de la ejecución de la unidad didáctica, la importancia de los propósitos del aprendizaje. Indicó con mucha seguridad, la competencia implica entre muchas cosas, integrar conocimientos, ser competente supone no sólo disponer de un, de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlo seleccionar y combinar de forma pertinente. Resaltó la necesidad de trabajar desde un enfoque de competencias. Su objetivo fue desarrollar un andamiaje a los estudiantes que tenían dudas respecto a la unidad. En el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A. Matías elabora un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente del aula. B. Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Sin embargo, decidió entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad sobre el tema. C. Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó tres libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. Y D. César investiga en el internet sobre la eclosión de la información. Él debe desarrollar un ensayo. Con grata satisfacción encontró información en Google, Metacrablet, Ole y Altavista. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Te pasaste. A ver, acá la pregunta es clave. Nos dice, en el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, ¿cuál de los estudiantes? Porque hemos hablado, según Levoderv, y también según lo que se dice aquí, que la competencia es una actuación compleja, es un saber combinatorio. Entonces, ¿cuál de estos estudiantes, sí, utiliza los recursos y saberes de la competencia? Porque aquí nos indica que integrar conocimiento, ser competente, no solo supone disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. Por eso es un saber combinatorio. A ver, ¿cuál es la respuesta? Escribamos en el chat. A ver, ¿cuál colocarían? ¿Quién realmente está utilizando adecuadamente, este, los recursos, las capacidades? ¿Quién está combinando adecuadamente? A ver, César, ok, Ana, para ti, César, ¿qué dicen los demás? Vamos, hay un argumento para todo, ok, ¿qué dicen los demás? Podemos confundirnos, no hay problema, Matías, ok, Yolanda, excelente, Cheryl, para ti, ah, estás hablando de Rosita, ok, a ver, ¿qué dicen los demás? Darwin, Rosita, a ver, vamos a hacer algunas preguntas, ¿por qué Yolanda para ti es Matías? A ver, ¿cuál es tu argumento, Yolanda? Porque está poniendo en acción lo que ha investigado, lo que ha leído, lo está poniendo en acción. En acción. En medio del mapa conceptual. Ah, está poniendo en acción, está llevando a la práctica, dices. Así es. Ya, muy bien, qué interesante el argumento. ¿Tú qué dices, Anita? ¿Tú qué has estado leyendo? Y me parece que tú has marcado también otra alternativa. ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? Bien, César busca información en varios, en varias citas, ¿no? Entonces, él, claro, todos investigan prácticamente. Ya, pero ¿por qué optas por César? Bueno, analizando bien, creo que quien hace algo más de la investigación es Rosita, ¿no? Ya, qué bueno. A ver, ya, estás entonces planteando Rosita. A ver, vamos a, vamos a escuchar a una persona más, a ver qué planteó Rosita Cheryl para ti. ¿Por qué Rosita Cheryl? ¿Por qué? ¿Y por qué no Matías? ¿Por qué no Alberto? ¿Por qué no César? Bueno, en mi consideración, observo que todos tenían un tema claro, todos de alguna manera buscaron información, toda la información también, hasta ahí como que todos están parejos, ¿no? Pero Rosita en este caso aplicó o fue más allá de lo que solamente significaba una información. Ella lo quiso llevar a un campo, investigar más allá de solamente lo que le ofrecían los libros o el internet, que era preguntar a otras personas y a partir de ello comparar, me imagino, analizar, interpretar, etcétera, ¿no? Es decir, combinó más capacidades, lo cual resulta en un grado mayor de complejidad, por lo tanto desarrollaría una competencia. Es lo que yo considero. Muy bien, Cheryl. A ver, no solo es, dice acá, según este texto, seleccionar, sino es combinar de forma pertinente, o sea, no solo es, perdón, integrar conocimientos, disponer de ese acervo, ¿no? Sino saberlo seleccionar y combinar. Estamos retornando al concepto de Levoderv y Levoderv nos dice, la competencia es una actuación compleja. ¿Por qué es compleja? Porque combinas distinto tipo de recursos, distinto tipo de capacidades, es un saber combinatorio. ¿Quién hace mayores combinaciones? ¿Quién desarrolla el pensamiento complejo? ¿Quién genera más redes, no? Más redes a nivel, digamos, cognitivo. Entonces, acá tenemos que leer. Primero, Matías elabora un mapa, perdón, ahí está mal escrito, un mapa conceptual, a partir de una lectura que entregó la docente del aula. A ver, acá hay una diferencia. Primero, Matías ha sido beneficiado con una lectura que le entregó la docente. Entonces, él no está haciendo mucho esfuerzo, digamos, para indagar sobre esa lectura. Él no ha investigado nada sobre esa lectura. La maestra le está entregando algo y a partir de ello, él está haciendo un organizador gráfico que es un mapa conceptual. ¿No? Acá la habilidad que tiene Matías es la habilidad de resumir, ¿no? Y elaborar organizadores visuales a partir de una lectura que le da la docente. Rosita encontró en la biblioteca. ¿Qué quiere decir? A diferencia de Matías, Rosita se fue a averiguar, se fue a indagar, ¿no? ¿Dónde? En la biblioteca. Ahí ya tiene una fuente, la biblioteca. Y en la biblioteca seguro ha estado chequeando algunos libros sobre el significado del hombre vaginal. Después vamos a hablar de eso, ¿ok? Sobre el significado del hombre vaginal. Pero seguro ha leído algo, Rosita, que le impactó en la biblioteca y dijo, no, pues, una cosa es la teoría, a ver, lo voy a comprobar si esto es cierto. Entonces decidió entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad sobre el tema. Es decir, está contrastando la información que ha leído, que ha comprendido, que ha inferido, y lo está contrastando en la práctica con una entrevista a este algunos varones. Entonces, ¿está desarrollando un pensamiento más complejo que Matías? Por supuesto que sí. Y está combinando mayores recursos para el desarrollo de la competencia. A ver, chequeamos a Alberto. Alberto debe organizar la exposición sobre la tanatología, la ciencia de los cadáveres, ¿no? La tanatología. Su profesor le facilitó también, a él le entregaron, él no, digamos, no, 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 no indagó como Rosita, que averiguó, ¿no? Porque el hecho de averiguar, de indagar, es una habilidad, y desde un enfoque de competencias, lo que nosotros debemos promover es que el estudiante también averigüe, ¿sí? Descubra, porque la, el enfoque de competencias está asociado al aprendizaje por descubrimiento. Él tiene que plantear sus hipótesis, él tiene que trabajar de manera autónoma, es decir, el docente va a generar condiciones para que él de manera autónoma indague, investigue, pero no, el profesor le está entregando los tres libros, ¿no? Sobre el tema, y el, y algo así como Matías, ¿no? Le entregaron los docentes un material y ellos elaboran su presentación. Entonces, pero a diferencia de Rosita, que ella está indagando como tal, está averiguando de manera autónoma, acá tiene que ver la autonomía, mientras que Matías, este, utiliza la lectura que le entregó la docente, y Alberto, los libros que le entregó el docente, Rosita, de manera autónoma, no solo se ha ido a la biblioteca, sino va a contrastar lo que ha descubierto en la biblioteca con las entrevistas a algunas personas, varones, ¿no? La de César, a ver, en el caso de César, César investiga en el internet, que, que bien, César está averiguando en el internet sobre la eclosión de la información, uno dice eclosión de la información. Bueno, hoy en día, este, se habla bastante de la eclosión de la información, de esa abundante información. Cuando tú ingresas al internet, hay mucha información, hay abundante información. Entonces, eso es eclosión de la información, pero es en el internet. No nos olvidemos que la fuente, que es el internet, no necesariamente es confiable, ¿ok? No es una fuente confiable, eso se tiene que contrastar, si es un libro digital, de repente, ¿no? Entonces, y vamos a ver de qué autor, etcétera. Pero dice que él debe desarrollar un ensayo, con grata satisfacción encontró, dice, en el Google, y ha buscado en otros buscadores, Metacrawler, que bueno, existe todavía, el Olé, que ya no hay, el Alta Vista ya desapareció, pero él solo está utilizando como única fuente para poder averiguar el internet. Pero no es la única fuente. También puedo averiguar experimentando, como lo hizo Rosita, experimentando en la práctica, entrevistando, ¿qué opina usted? ¿Qué opina? Entonces, aquí quien está desarrollando un pensamiento complejo es Rosita, ¿ok? Entonces, me parece bien, creo que todos también han ido coincidiendo conforme han estado leyendo a Rosita. Rosita está combinando distinto tipo de saberes, no solamente sus conocimientos. Se imaginan para ir a la biblioteca, primero ella tiene que tener un carnet, o se ha dirigido a la biblioteca para averiguar sobre el tema del hombre vaginal. No sé si le habrá entendido el bibliotecario o la bibliotecaria, porque dice, ¿dónde voy a encontrar ese tema? El hecho de ir buscando, ¿no? De indagando, entonces, hace que ya ella tenga puntos a favor, está desarrollando otras habilidades. No solamente ha comprendido la lectura, ha desarrollado la comprensión, no solo ha comprendido, sino que al comprender entró en duda, y no lo puede creer, por lo tanto, quiere contrastar lo que el libro dice en la práctica, entrevistando a los varones. Entonces, hoy en día, les voy a comentar, hay una corriente interesante, ¿no? Producto de esta sociedad, donde, digamos, las mujeres, las mujeres, ¿no? Hablando, digamos, de las mujeres en el mundo, hay una reivindicación de la mujer hoy en el mundo, en el mundo en sí, ¿no? Donde la mujer, este, no quiere ser dependiente, la mujer es más autónoma, entonces hay una corriente muy fuerte, es el feminismo, ¿no? Muy fuerte, y frente a todo eso, nacen un conjunto de lecturas, como por ejemplo, el hombre vaginal. El hombre vaginal es un varón, un varón, porque en realidad se refieren al varón, no a la mujer, es el varón, que ha llegado, digamos, un poco a percibir, así como la mujer, ¿no? Tiene actitudes, este, digamos, del sexto sentido. Ustedes no sé si habrán escuchado que decía, la mujer tiene un sexto sentido, ¿no? A diferencia del varón. Las mujeres son más sensibles que el varón. Entonces, partiendo de esos conceptos, ¿no? Que alguien lo ha definido, hoy en día, este, se habla de los hombres sensibles. El varón hoy en día es más sensible que la mujer. El varón es mucho más sensible que la mujer. El varón está desarrollando su sexto sentido, ¿sí? Es más, el varón ahora llora más que la mujer. Antes el varón no lloraba. Ahora el varón llora. La mujer es más fuerte. Entonces, ahí hay un concepto, ¿no? Detrás que en el cual se habla del hombre vaginal y también se ha ido, digamos, descubriendo de que este hombre vaginal es manipulador, porque comprende a las mujeres, siente como una mujer, entonces puede manipular muy bien a una mujer, ¿no? Entonces, y a partir de esa manipulación conseguir, digamos, sus propósitos. Bueno, ese es un tema que tendríamos que hablar más adelante, pero Rosita, fíjense, ha indagado, ha investigado y ha combinado un conjunto de recursos y capacidades, y es la que realmente, a diferencia de Matías, Alberto y César, está desarrollando la competencia. Entonces, ¿cómo se adquiere la competencia? Entonces, acá viene, ¿cómo yo adquiero la competencia? La competencia se adquiere primero, fíjense, la competencia, ya lo ha dicho algunos de ustedes también, y creo que Ausbel y también varios autores como Correa han hablado de que la competencia se aprende de manera significativa. ¿Por qué significativa? Porque si el docente promueve situaciones auténticas, originales, entonces va a despertar el interés en los estudiantes. Si al estudiante le agrada, porque es algo nuevo, es algo distinto, entonces es auténtico el profesor, entonces va a haber aprendizaje significativo. Si es lúdico el aprendizaje, si jugamos, es significativo el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante se divierte cuando aprende. Y lo que queremos es que el estudiante aprenda divirtiéndose. Pero también hoy se habla muy fuerte, ¿no? Y digamos en la planificación curricular, por ejemplo, se habla de establecer retos a los estudiantes. Algunos hablan retos genuinos, ya, retos auténticos. ¿Ok? Ya lo podemos relacionar. Retos o desafíos. Hay que establecer desafíos al estudiante. Retos para que se generen conflictos cognitivos. Hay que problematizar al estudiante. Porque cuando tú le retas, lo problematizas, ¿sí? Para que establezca soluciones. Entonces, así se adquiere la competencia, de manera significativa. Pero por otro lado, la competencia no se puede adquirir de la noche a la mañana. No, pues. Ser competente no es que vas a ser de, bueno, hacemos esta clase y dentro de una hora o dos horas ya eres competente. No. La competencia se desarrolla de manera progresiva. De manera gradual. Es escalonado. Por eso se habla que la competencia se desarrolla en el largo plazo. Entonces, en el currículo nacional, cuando discutíamos el tema del currículo nacional, se hablaba de que no puede haber competencias por grados. No puede haber competencias por ciclos. No puede haber competencias por niveles. Tampoco podría haber competencias por modalidades. Las competencias son únicas. Y las competencias se tiene que ir trabajando de manera recurrente, de manera permanente, y en el largo plazo. Por eso que hemos establecido treinta y un competencias que se va a trabajar a lo largo de la educación básica. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos explicando? Entonces, ese es el sentido ahora de entender la competencia. Se aprende en el largo plazo. Es progresivo. Es gradual. ¿Ok? A ver, solo para tener retorno, ya, porque a mí me interesa mucho el retorno de parte de ustedes. He explicado la adquisición de la competencia desde dos líneas. ¿Cuáles son esas dos líneas de explicación que he dado? A ver, ¿cómo se adquiere la competencia? A ver, los dos primeros. ¿Cuál ha sido? A ver, escribamos en el chat. A ver, vamos. Están ahí, ¿verdad? Me están escuchando, ¿verdad? Sí. Y en largo plazo. Excelente, qué bueno. Y en el chat no me escriben. No tengo retorno en el chat. Solo Cheryl está ahí detrás. Milagros, excelente, milagros. Muy bien. Entonces, aquí estamos un poco, muy bien, Cecilia, ya, interesante. Ok, escuchen, ya, este, y también se adquiere la competencia de manera integral. Darwin, ¿no? De manera integral. Es que cuando hablamos de manera integral, ahí está la combinación. Ahí están los saberes combinatorios. Cuando hablamos de la, digamos, adquisición de manera integral. Ahí está, digamos, lo combinatorio, porque voy a combinar no solamente las habilidades de carácter cognitivo, también las de carácter socioemocional, de carácter motriz. Entonces, ahí está de manera integral. Incluso de carácter volitivo, porque la voluntad tiene mucho que ver. De carácter moral, porque también se aprende la moral. No nacemos con moral, ¿sí? Los niños son amorales. ¿Por qué? Amorales, porque no tienen reglas, ¿sí? Por eso son amorales. No hay regla para ellos. La moral se aprende, la moral se desarrolla. Por lo tanto, si es integral el aprendizaje de las competencias, si es integral, entonces ahí entra lo cognitivo, lo socioemocional, lo volitivo, lo moral, lo motriz, ¿no? Tiene que ver con lo mental, ¿sí? Entonces, pero la adquisición de la competencia también, también, este, es, se aprende de manera crítica, suelen, ¿sí? De manera crítica. Por supuesto que sí, de manera crítica. Claro, cuando decimos amoral, de repente, algunos no me estaban entendiendo, y es que el niño no tiene moral, pues no tiene reglas, ¿no? Suelen, ¿sí? Eso es amoral. Entonces, pero también la competencia se aprende de manera crítica, y eso lo hemos dicho desde un inicio, ¿no? En ese tránsito de una educación pasiva hacia una educación más crítica. Se aprende cuestionando, se aprende preguntando, se aprende problematizando, se aprende deconstruyendo. Esa es, digamos, la manera como se adquiere la competencia, ¿ok? Entonces, estamos hablando ahí de la adquisición. En el caso de la EVA, porque ya estamos aterrizando un poquito, en el caso de la EVA, fíjense, en el caso de la EVA, nosotros desarrollamos competencias, pero hemos definido campos de interés en la EVA, hemos definido campos de interés. ¿Por qué? Hay campos tan amplios del aprendizaje que necesitamos trabajar con los estudiantes de la educación básica alternativa, ¿sí? Que se denominan campos de interés, y estos campos de interés están desarrollados, están asociados al desarrollo de la competencia. Entonces, si tú vas a ser profesor en una educación básica alternativa, tenemos que trabajar en el marco de ese campo de interés. Los materiales educativos que se han desarrollado para la educación básica alternativa, se trabajaron en función de estos campos de interés. ¿Cuáles son? A ver, voy aquí, este, colocar los campos de interés. A ver, aquí están esos campos de interés. Fíjense, uno tiene que ver con el ambiente y la salud. Ese es un campo de interés, ¿ok? Campo de interés. El otro, el otro tiene que ver con el territorio y cultura, y también el trabajo y emprendimiento, y los derechos y ciudadanía. Estos cuatro campos de interés se han definido y se han decidido con los docentes de la educación básica alternativa. ¿Por qué? Se ha desarrollado desde la dirección de educación básica alternativa, una especie de investigación y también de este recojo de información de los estudiantes de la EVA. Entonces, los estudiantes de la educación básica alternativa tienen distintas afinidades a ciertos campos de interés, les interesa algunos campos desarrollar, fortalecer. Entonces, se ha coincidido, producto, digamos, de toda esta indagación que se hizo a nivel de país, que el campo de interés de ambiente y salud es clave. Es una necesidad, es una demanda de los estudiantes de la EVA, trabajar sobre este campo de interés. Entonces, las situaciones significativas que vamos a plantear a nivel curricular, tienen que responder a este campo de interés, si es que eso quieren trabajar los estudiantes de la EVA. Otro, territorio y cultura. Muchos de los estudiantes de la EVA son adultos y les agrada trabajar el tema cultural, el tema del territorio, el tema de la interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, el y alrededor de ello hay varios este subtemas que se pueden desarrollar para el desarrollo, digamos, de ciertas competencias. Y es a partir de este campo de interés que también puedo plantearme situaciones significativas, ¿ok? Y el otro campo de interés es el trabajo y el emprendimiento. Eso lo sabemos, los jóvenes y los adultos quieren trabajar, quieren generar emprendimientos, ¿sí? Quieren desarrollar algunas actividades para que se puedan desenvolver a nivel laboral. Por lo tanto, tenemos que tener este campo de interés que es el trabajo y el emprendimiento y las situaciones significativas que nos planteemos, tienen que estar relacionadas al trabajo y al emprendimiento, ¿ok? Y también el tema de derechos y de ciudadanía, que es el otro campo de interés. Entonces, en EVA, a nivel curricular, las situaciones significativas, si bien las vamos a trabajar en relación a las competencias, pero también tenemos que cruzar con estas cuatro, digamos, con estos cuatro campos, campos de interés, que en realidad son claves para el desarrollo de las competencias en la EVA. Hoy, yo les voy a pedir mil disculpas a las chicas y a los jóvenes, porque habían varias personas que iban a exponer el día de hoy. Vamos a iniciar esta exposición, la siguiente clase, ¿ok? Me disculpan, ¿sí? Ana, Alfonso, Mercedes, Carlos, ¿podemos hacer la siguiente sesión, por favor, a primera hora, sí? ¿Sí? Por favor, para ir cerrando esta parte. Está bien, Mercedes, muchísimas gracias. Ana, por favor, gracias, Ana, está bien. Mercedes, estás ahí, Carlos Dinares, también. La siguiente, por favor, ¿sí? La siguiente, estas exposiciones. A ver, ¿por qué? Eh, porque en la en la siguiente clase vamos a empalmar muy bien lo que van a exponer con el tema que viene, ¿no? Porque vamos a trabajar el tema de la planificación y la diversificación curricular. Pero ahora, como estamos trabajando en el enfoque de competencias, tengo que alertar algo, tengo que alertar algo. Miren, nosotros que somos este maestros, que nos vamos a especializar en la EVA, tenemos que entender algo fundamental. Estamos encaminando a nuestros estudiantes de la EVA hacia la cualificación y el talento. No se olviden. Es decir, el currículum, ¿no? El currículum no debe hacernos perder esa perspectiva. Si bien nosotros, como profesores de la educación básica alternativa, trabajamos en el marco de un currículo nacional, de un currículo nacional y de esos programas curriculares que están leyendo y ustedes están estableciendo esas comparaciones, no podemos perder de vista que nuestros estudiantes de la EVA tienen que desarrollar la cualificación, ¿sí? Y la cualificación es el reconocimiento de sus aprendizajes, ¿no? De sus aprendizajes. ¿Para qué? Se le reconoce ¿para qué? Para que pueda desenvolverse en la vida y para que se pueda desenvolver a nivel laboral, ¿ok? Entonces, las competencias, ¿no es cierto? Las competencias son parte de la cualificación. La cualificación es mucho más grande que una competencia, pero no basta solo con cualificaciones, tener personas cualificados para desenvolverse en el mercado de la, en el mercado laboral y en la vida. No basta cualificaciones. Necesitamos talento. Y en EVA, ustedes tienen que trabajar la cualificación y el talento. A nivel curricular, tenemos que apostar al desarrollo de la cualificación. Pero profesor, en el currículo nacional no se habla de cualificación. Sí, no se habla de cualificación. Se habla de competencia. Ok, vamos a apostar el desarrollo de competencias, pero no te olvides que estos chicos lo que están buscando es trabajo, desenvolverse, autoempleo, emprendimiento. Entonces, la cualificación es clave y el talento es fundamental. Entonces, aquí quiero, quiero explicar esto porque esto es fundamental. Miren, el Estado tiene que fortalecer las competencias de los estudiantes, de la EVA, sí, pero tenemos nosotros que apostar a ir más allá de la competencia. Es decir, tenemos que desarrollar cualificaciones para que este joven adulto o adulto mayor se desenvuelva en la vida o se desenvuelva a nivel laboral. Ok, porque ¿qué queremos? Estos egresados de la educación básica alternativa van a ser trabajadores formales o van a ser trabajadores informales. Entonces, por eso tenemos que fortalecer esas cualificaciones. Y por otro lado, tenemos que reconocer los aprendizajes que tienen. Y eso lo tenemos que hacer desde la EVA. Y ¿cuáles son esos aprendizajes? Sus talentos. Y vamos a hablar un poquito del talento. ¿Por qué? Si nosotros llegamos a trabajar en la EVA desde la educación básica, ¿no? Desde esa perspectiva de las cualificaciones, en el currículo, estoy hablando en el currículo, y también el talento, entonces vamos a elevar esos niveles de productividad y competitividad que se exigen el país. Estos jóvenes adultos de la EVA tienen que este apostar justamente por ser más productivos, cada vez desarrollen este la competitividad y pueden desenvolverse en el mundo. Miren, promover el talento, fíjense, promover el talento a nivel curricular es un reto en la en la EVA. No lo hemos hecho, esto es nuevo, les comento, esto es nuevo, esto es algo que vamos a tener que incorporar en la educación básica alternativa, y personalmente tengo yo ese reto de incorporar en la educación básica alternativa en el Ministerio de Educación. Tengo ese reto, porque no estamos hablando del talento, tenemos que descubrir el talento de los estudiantes de la EVA. ¿Cómo hago? ¿Qué habilidades tengo que descubrir en mis estudiantes de la EVA? Ese es un reto que ustedes como maestros de la EVA van a tener. Fíjense, el talento, miren, una persona puede tener el talento, pero si tiene compromiso, o sea, digamos, sabe lo que quiere hacer este estudiante de LEA, sabe lo que quiere, ¿ok? Y es más, lo lleva a la práctica, es decir, actúa, hay acción, la persona actúa, pero ¿saben qué sucede? Si no tiene capacidades, si no tiene habilidades, entonces, simplemente este estudiante de la EVA va a presentar buenas intenciones. ¿Me dejo entender? No basta solo el compromiso y la acción. No basta la motivación. No basta la motivación y la acción. Motivación y acción no es suficiente para desarrollar el talento, ¿ok? Porque si tú relacionas la motivación, el compromiso, las ganas, la perseverancia, y la acción, la práctica, puede ser que presentes buenas intenciones, pero no tienes, pues, habilidades, ¿sí? Te faltan recursos, esas habilidades te falta, entonces, es presentar buenas intenciones. O por otro lado, de repente este es un estudiante de la EVA que tiene muchas capacidades, tiene habilidades, conocimientos, tiene distintos recursos, ¿ok? Pero también, y tiene el compromiso, tiene habilidades, pero también tiene el compromiso, tiene las ganas. Entonces uno dice, caramba, este estudiante tiene el compromiso, este tiene todas las actitudes para salir adelante y tiene las habilidades, pero ¿qué va a pasar? Es muy probable que presente pocos resultados, porque le falta actuar, le falta llevar a la práctica, todo puede quedarse en la nebulosa, en las ideas. No basta solo tener capacidades y compromisos, porque puede tener pocos resultados, o por el contrario, de repente este es un estudiante de la EVA que tiene capacidades, habilidades, conocimientos, y también le gusta actuar, le lleva lleva la práctica a las cosas, pero no tiene compromiso, pues, no tiene perseverancia, no tiene esa actitud, entonces va a presentar desmotivación en su trabajo. Muchos de nosotros que estamos trabajando, y yo les digo, porque yo lo he vivido, en algún momento trabajamos porque tenemos la capacidad y y actuamos, pero somos infelices, ¿sí o no? Somos infelices, estás trabajando, trabajando, este, tienes que levantarte temprano, tienes que ir, sabes ya lo que tienes que hacer, eres hábil en tu tema, este, trabajas muy bien, eres puntual, te vas tarde, pero tienes las habilidades, pero estás desmotivada, estás desmotivado, sin ganas de hacer las cosas, quieres retirarte, ganas poco, pero no quieres, pero no te vas del del de tu trabajo porque porque te cae mensualmente un sueldo, entonces no sabes qué hacer, te falta compromiso, te falta motivación, entonces, si queremos trabajar el talento, tenemos que articular estos tres, estas tres dimensiones, esas capacidades, el compromiso y la acción, y eso es algo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes de la educación, este, básica alternativa, el talento, ¿ok? Entonces, cuando yo les hablo, tenemos que desarrollar curricularmente, no solo las cualificaciones, esas competencias, porque las cualificaciones pueden ser competencias técnicas, escúchame, escúchame, ¿ok? Entonces, claro, la automotivación, Elizabeth, por supuesto, es fundamental, pero no es la única, no basta la automotivación, Elizabeth, es la automotivación, las capacidades y la acción, son tres cosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de de fortalecer las competencias, estas cualificaciones, tengo que desarrollar en la EVA lo que sería lo que se llaman competencias técnicas, y voy a anotarlo acá, ¿ok? Voy a anotarlo aquí, competencias técnicas, ¿cuáles son las competencias técnicas que vamos a desarrollar en la EVA? A ver, vamos a trabajar cocina, gastronomía, hay competencias técnicas, vas a trabajar, este, soldadura, carpintería, peinado, no sé, pues, son competencias técnicas, tenemos que desarrollar competencias técnicas, pero además de esas competencias técnicas, yo tengo que desarrollar las competencias socioemocionales, socioemocionales. Miren, ya estamos explicando esto, pero desde una perspectiva de la cualificación, quiero que me entiendan, desde una perspectiva de la cualificación, porque en EVA tenemos que mirar eso, las competencias técnicas y las competencias socioemocionales. Desde el currículo nacional, no se mira, pues, las competencias técnicas, no se mira, ¿sí? Estamos mirando las áreas, las áreas, pero no estamos mirando las competencias técnicas que te van a permitir desenvolverte en el escenario, en el mercado laboral, o en la vida. Entonces, eso es fundamental, por eso, pero eso es por un lado, y por otro lado, estamos hablando del talento, el talento. Entonces, la pregunta es, ¿qué talento tienes tú como como profesor que estás haciendo esta especialización de de EVA? ¿Qué talento tienes? Tienes que evaluarte, porque una persona que va a trabajar, y que va a motivar, y que va a desarrollar, y que va a fortalecer el talento de sus estudiantes, tiene que ser talentoso, ¿sí? No puede ser que tú no tengas talentos. Yo sé que tienes talentos, tienes habilidades, ahí, y de repente no estás aprovechando esas habilidades, esos talentos. Explótalos, porque de esa manera tú vas a poder sembrar en los estudiantes de la EVA también, ¿no? Este, motivación, acción, habilidades, ¿no? Para que ellos puedan desenvolverse a partir de sus talentos. Entonces, el talento va a ser fundamental. Ahora, a nivel curricular, la pregunta sería, ¿por qué promover la cualificación y el talento? ¿Por qué promover la cualificación y el talento? Que tenemos que trabajar en la EVA, y a nivel curricular, ¿por qué? Acá hay un por qué, fíjense. La condición económica de la familia de un estudiante de la EVA es compleja, es compleja. Por esa condición económica, y lo voy a colocar aquí, por esa condición económica que tiene el estudiante de la EVA de la familia, eso le afecta a su acceso a una educación superior. Muchos de nuestros estudiantes de la EVA no están accediendo a una educación superior, eso tenemos que entenderlo, no están accediendo. ¿Por qué? Por una condición económica de la familia, porque son estudiantes con dificultades, con problemas, como todos de repente hemos tenido en algún momento dificultades, pero ya un estudiante que está en la EVA, tiene mayores dificultades que un estudiante de la EBR, ¿sí? Por lo tanto, la condición económica de la familia afecta a su educación superior, no puede hacer un tecnológico, un pedagógico o una universidad. Y esto se debe al costo de oportunidad. Fíjense, al costo de oportunidad, este, el costo de oportunidad nos habla llamada, ¿no? Este es un pata que estudia o que trabaja en la Pacífico, excelente llamada, un economista, pero él nos habla del costo de oportunidad. Miren, muchos de nuestros estudiantes de la EVA son potenciales estudiantes, pero el costo de oportunidad que tienen que pagar, ¿saben qué es? Apoyar a su familia. Muchos de estos estudiantes apoyan a la familia, apoyan a sus hermanos, apoyan al papá, apoyan a la mamá, colaboran con el menú del día. Entonces, imagínense el costo de la oportunidad. Es alto, alto. Para los estudiantes de EVA les cuesta, les cuesta realmente mucho sacrificio hacer una educación superior. Les cuesta. Entonces, siendo potenciales estudiantes y el costo que ellos tienen que pagar es ayudar a la familia, apoyar a la familia. Entonces, si este es un problema a nivel de los estudiantes de la EVA, estoy hablando de los estudiantes de la EVA, tenemos que trabajar desde la educación básica, el tema de cualificación y el tema del talento. Entonces, eso es fundamental, eso es algo que tenemos que internalizar nosotros. Fíjense, traje acá un dato, una familia en Latinoamérica, en Perú, en Chile, en México y en Colombia, invierte el 60% de sus ingresos para la educación superior de sus hijos. Es increíble, en el Perú, más del 50% de lo que ganas se te va en educar a tu hijo o a tu hija en educación superior. Pero hay otros estudiantes como de EVA que no tienen esa oportunidad, ¿no? Y miren, hay otros países, por ejemplo, por ejemplo en Europa, que solo invierten el 19% en una educación superior para su hijo. ¿Por qué? Porque en esos países la educación superior es gratuita. Un estudiante sale de la escuela de secundaria e ingresa a una universidad con facilidad, a diferencia de nuestro país. Entonces, hay costos de oportunidades que están pagando nuestros estudiantes, porque apoyan a la familia, porque trabajan, etcétera. Entonces, ¿cuándo ya van a desarrollar, perdón, esas competencias técnicas? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a desarrollar? O sea, nosotros tenemos ahí que, este, mil disculpas, tenemos que ser, este, críticos en nuestro rol. ¿Cuándo van a desarrollar? Cuando salgan de la EVA, no van a estudiar. ¿Sí? Tienen dificultades, saben a lo que se están metiendo, saben a lo que ustedes, el tema de la EVA, lo interesante que es, es una realidad compleja, y yo les tengo que hacer aterrizar. ¿Sabes a lo que estás queriendo meterte? O sea, implica muchas cosas. Tenemos que desarrollar esas competencias técnicas y esas socioemocionales, y tenemos que promover el talento a nivel del currículo. ¿Se entiende? Eso tiene que dar, que quedar, digamos, bien claro a nivel de la EVA, porque el público usuario de la EVA es complejo, es complejo. Entonces, ¿qué debemos potenciar en los estudiantes de la EVA? ¿Qué vamos a potenciar? Esto que denominamos el neurohabilismo. No lo pronuncio bien, pues que bueno, yo no sé inglés, pues, ¿no? Y puedo pronunciar como quiero, pues, ¿no? Learnability, ya, a la vaina, ¿no es cierto? Este, pero esto es clave para poder, digamos, potenciar a los estudiantes de la EVA. ¿Y qué significa eso? Aprendabilidad. Aprendizaje constante. Este es un nuevo concepto también que se trae hoy en día, y lo comparto con ustedes, la aprendabilidad. Aprender de manera permanente, sigue aprendiendo, yo sigo estudiando. Créanme que yo sigo estudiando, todos los días estudio, hay algo que aprender. Ustedes tienen que seguir aprendiendo, estudiando, no dejen de aprender, porque el maestro de EVA tiene que aprender de manera constante, porque de eso apoya, enseña, fortalece las habilidades de sus estudiantes. Entonces, fíjense que la aprendabilidad tenemos que transmitir para que el estudiante de la EVA también desarrolle esa aprendabilidad. Claro que desde la educación básica, hablamos de gestionar el aprendizaje de manera autónoma. Recuerdan, es una competencia, gestionar el aprendizaje de manera autónoma, es una competencia. Pero cuando hablamos de aprendabilidad, supone que nuestros estudiantes de la EVA tienen que tener actitud por aprender. Entonces, pero también tienen que tener actitud por aprender. Y hay actitud por aprender, si se interesa en el aprendizaje. Si tú me estás escuchando la clase el día de hoy, o simplemente estás diciendo, ¿a qué hora va a terminar ese profesor? No, ¿a qué hora va a terminar? Yo ya quiero terminar, yo ya quiero que termine toda la clase, yo quiero mi certificado de la especialización. No, tienes que tener un interés por el aprendizaje, porque tienes que aprender. Tienes que tener una postura activa de la persona. Tu postura tiene que ser activa. Tienes que tener confianza en tu capacidad. O sea, yo sí puedo seguir aprendiendo. Aptitud, porque tienes que usar tus habilidades. Utiliza las habilidades que tienes. Utiliza tus talentos. Desenvuélvete. Utiliza tus estrategias. Estos son conceptos que tenemos que ir transmitiendo y realmente más adelante podría yo explicar un poco más acerca del tema de la aprendabilidad, que es algo que se viene promoviendo a nivel, digamos, del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? De jóvenes, de adultos. A ver, sobre todo esto, lo que les acabo de explicar, me gustaría escuchar algunas opiniones. Antes de terminar, ya me he pasado cinco minutos, yo les voy a pedir que me regalen, por favor, regálenme cinco minutos más, solamente para escuchar qué les parece, digamos, esta dinámica de lo que estoy explicando, porque no solo me estoy circunscribiendo al currículum, estoy hablando de las cualificaciones, estoy hablando el tema de este, el talento, ¿no? Entonces, eso cómo plasmarlo en el currículum, no es que se haga complejo, se va a ser sencillo. El tema es que primero tengo que estar convencido de lo que estoy, de lo que estoy, este, digamos, entendiendo. Me gustaría escucharlos, a ver algunas participaciones, por favor. ¿Quiénes desean participar? A ver, para que no sea, pues, es tu monólogo, ¿ok? Y estamos. Suelen, a ver, vamos, suelen, a ver, ¿tú qué dices, suelen? A ver, me gustaría escucharte, a ver, suelen. Tú que eres una maestra joven, suelen. A ver, vamos, suelen. Profe, ¿qué está? Buenas noches, buenas noches con todos. Bueno, como usted mismo lo dice, ¿no? Particularmente debemos de tener en cuenta todas estas, estos puntos claves con el propósito de que, pues, podamos sacar a flote los verdaderos potenciales, el verdadero potencial o los verdaderos potenciales, tanto de los estudiantes como de nosotros mismos. Muchas veces, como docentes también, nos limitamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tecnología. No, pucha, no, que no sé, que por acá, que por allá. Pero hoy en día sabemos que hay un montón de tutoriales y que sé, que nosotros podemos aprender para poder poner en práctica con estos jóvenes, adultos, que son súper fáciles, ¿no? Solo es cuestión por ahí de, de ser un poquito perseverante, ¿no? Ahora, tener en cuenta también que en cuanto a lo que es este tipo de educación, ¿no? Muchas de las personas no cuentan con una condición económica adecuada y eso también va que la misma, los mismos centros de EVA, los EVAS, no cuenten con el apoyo necesario, ¿no? Sin embargo, considero como docente cuando tenemos esta disposición, esta vocación, esta capacidad de servicio, podemos lograr, pues, que que se haga un mejor ambiente, ¿no? Claro, estar contando con con los mismos estudiantes. Gracias, suelen, a ver, una última participación, a ver, ¿qué dicen? A partir de lo que he ido, digamos, explicando, a ver, otra persona, a ver, vamos, ¿quién se anima? Cheryl, vamos. Sí, maestro, en primer lugar, agradecerle porque todo esto no se ve en el currículo y obviamente se nota que son cosas nuevas que se vienen, que se van a implementar y que, como yo lo veo y por lo que he escuchado, es como que el currículo queda chico, o algo así, para lo que tenemos que desarrollar en EVA, ¿no? Y en general, pero bueno, circunscribiéndonos al EVA, el marco de las cualificaciones, la gestión del talento, ¿no? Que no solamente es tener capacidades, no solamente es tener ganas o hacer, sino la combinación estratégica de todo, de todo esto, y el concepto de aprendabilidad, qué interesante, ¿no? Cómo nosotros también somos ejemplo para nuestros estudiantes de un aprendizaje constante, ¿no? Obviamente, si es que EVA está enfocado a que el ser humano, o el estudiante, o la persona que llega a las aulas, ve la vida, o mejor dicho, aprende a través de su desenvolvimiento en la vida, obviamente no lo podemos circunscribir a un área, a un horario, a un momento específico, una sesión, ¿no? Sino que va mucho más allá. Entonces, desarrollar la actitud por aprender y las aptitudes para aprender es, este, resulta totalmente enriquecedor. Me resuena mucho, me parece sumamente interesante, pertinente totalmente, y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias, Cheryl. Bacán. Fíjense entonces, a ver, ya para ir cerrando entonces esta clase, vamos a la la siguiente clase, en este caso, de de esta, de la clase que viene, la clase que viene van a exponer a algunos estudiantes sobre el currículum, y esta tarea, esta estrategia que vamos a trabajar va a ser para la subsiguiente clase todavía, ¿ya? Pero ya les digo, ya les explico por qué esto es importante, porque vamos a trabajar situaciones significativas, se viene una chamba totalmente distinta a nivel curricular, ¿ok? Entonces, la estrategia es, todos podemos aprender, la idea es que ustedes elijan una situación de aprendizaje, y luego expliquen cómo se puede desarrollar las competencias o el talento, es decir, ustedes van a identificar una situación de aprendizaje con la cual puedo yo promover en mis estudiantes de la EVA, las competencias o su talento, ¿no? Entonces, todos van a participar, todos, ¿ya? Y van a tener tres minutos, tres minutos, es decir, a cualquiera yo le voy a llamar a cualquiera de ustedes, y van a tener mínimo tres minutos, máximo cinco minutos para explicar su situación que están planteando, y cómo podrían desarrollar una competencia, o cómo podrían desarrollar el talento. El tema es que ustedes nos cuenten, nada más, que nos cuenten, que nos expliquen, a partir de qué situación de aprendizaje podría yo desarrollar una competencia, ¿no? Y de repente lo puedes trabajar en el marco de estos cuatro ejes, o dimensiones, o campos de interés, ¿no? Y a partir de eso también tú lo puedes trabajar. Entonces, la idea es que elaboremos una presentación solo de dos diapositivas, o puede ser una infografía o un organizador visual, entonces yo voy a ir llamando, pero no la, no la siguiente clase, si no es la subsiguiente clase, ¿ok? Porque la siguiente clase tenemos exposiciones de del día de hoy, que no hemos podido cerrar, y y bueno, yo realmente les agradezco por vuestro tiempo, les he robado mucho tiempo, mil disculpas, ¿no? Este, por por todos los, por todas las situaciones que se ha presentado el día de hoy, ¿no? De la máquina, y bueno, les agradezco mucho, nos vemos la próxima sesión, cuídense bastante, hasta la próxima clase, nos vemos, cuídense, nos vemos, gracias. De la próxima clase. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Juana, cuídense, nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches, Juana, cuídate, nos vemos. Ana, cuídate, nos vemos, gracias. Carlos, cuídate también, nos vemos la próxima clase. Chau, chau. Chau, chau.